El décimo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero central de 32 años Iván Mancía, el actual futbolista de los Alvos de la Alianza, posee un valor de mercado de 300 mil dólares, siendo este su máximo valor de mercado desde que debutó como profesional en 2007. El oriundo de Apopa, juega actualmente su cuarta temporada en las filas de la Alianza, donde busca levantar en 2021 su octavo campeonato salvadoreño. En la novena posición, encontramos al extremo de 25 años Denis Pineda, el actual futbolista del técnico universitario de Ecuador, posee un valor de mercado de 300 mil dólares, cerca de su máximo valor de mercado que en 2019 era de 485 mil dólares. El nacido en San Vicente, juega actualmente su segunda temporada en el fútbol ecuatoriano, donde juega en condición de préstamo por el Santa Clara portugués. El octavo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista defensivo de 26 años Narciso Orellana. El actual futbolista de los Alvos de la Alianza, posee un valor de mercado de 300 mil dólares, siendo este su máximo valor de mercado desde su debut como profesional en 2010. El oriundo de Metapan, juega actualmente su cuarta temporada en las filas de la Alianza, donde busca conquistar en 2021 su séptimo campeonato salvadoreño. En la séptima posición, encontramos al mediocampista de 30 años Kevin Santamaría, el actual futbolista del Chabelines Juniors de Perú. Posee un valor de mercado de 300 mil dólares, siendo este su máximo valor de mercado desde que debutó como profesional en 2011. El nacido en Santa Tecla juega actualmente su segunda campaña en el fútbol peruano, donde buscará esta temporada el ascenso a primera división con la camiseta del Chabelines. El sexto futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el extremo de 29 años Oscar Serén. El actual futbolista de los Alvos de la Alianza, posee un valor de mercado de 330 mil dólares, siendo este su máximo valor de mercado desde que debutó como profesional en 2009. El oriundo de Quetzaltepec juega actualmente su quinta temporada en las filas de la Alianza, donde buscará levantar en 2021 su cuarto campeonato salvadoreño. En la quinta posición, encontramos al mediocampista de 30 años Andrés el Ruso Flores, el nacido en la capital salvadoreña posee actualmente un valor de mercado de 365 mil dólares, muy lejos de su máximo valor de mercado que en 2019 era de 700 mil dólares. Actualmente Flores se encuentra sin equipo, luego de vestir durante tres temporadas la camiseta del Portland Timbers de la Major League Soccer. El cuarto futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el zaguero de 24 años Roberto Domínguez, el actual futbolista del Partizán y Tirana de Albania, posee un valor de mercado de 400 mil dólares, cerca de su máximo valor de mercado que en 2020 era de 485 mil dólares. El oriundo de Chalatenango, juega actualmente su primera campaña en el fútbol europeo, donde buscará consolidarse como titular en la liga albanesa. En la tercera posición, encontramos al espigado zaguero central de 28 años Eric Zabaleta, el nacido en el estado de Indiana, posee actualmente un valor de mercado de 575 mil dólares, muy lejos de su máximo valor de mercado que en 2018 era de un millón de dólares. Zabaleta juega actualmente su séptima temporada en las filas del Toronto FC, y su novena campaña en la Major League Soccer. El segundo futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el delantero de 30 años Nelson Bonilla, el actual futbolista del Port FC de Tailandia, posee un valor de mercado de 730 mil dólares, lejos de su máximo valor de mercado que en 2015 era de un millón de dólares. El nacido en la capital salvadoreña, jugará su cuarta campaña en el fútbol tailandés, donde disputará en 2021 la Champions League Asiática. El futbolista salvadoreño con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista defensivo de 30 años Darwin Seren, el actual futbolista del Houston Dynamo, posee un valor de mercado de 730 mil dólares, cerca de su máximo valor de mercado que en 2018 era de 900 mil dólares. El oriundo de Quesaltepeque, juega actualmente su cuarta temporada en las filas del Houston Dynamo, y su séptima campaña en la Major League Soccer.